Música ¿Existen caballitos de siete colores? Me parece que no, pero puedes hablarlo porque quieres pintarlo ¿Y los monstruos? ¿Cuáles monstruos? Los de los cueros, o los otros Los de los cuentos existen, son los cuentos ¿Qué está jodiendo? ¡Puta madre! 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 ¿Te preparas un culo de Ineri, por favor? Hola, ¿todo bien? ¿Te puedo invitar con algo? Sí ¿Ramosos ojos? Muy originales No sé si te lo dijeron, pero tenés un rostro muy cinematográfico Te lo digo porque yo entiendo el tema, soy director Por lo menos en el negocio del imán ¿Qué más te interesa? Te puedo tirar algunas puntas como para que todos disfrutemos de ese rostro ¿Qué tengo que tomarte? ¿Silencio con un sí? No, estás haciendo lo que vos crees, acabas de hacer lo que yo quiero Dame de cero Dame de cero Escúchame, ¿qué canal tenés puesto? ¡Franca! ¿Qué canal es? Ojalá los hombres conquistan de verano el perfume Los hombres muestran que partan con sus frases y sobre ellas Bueno, escúchame, no tengo idea cómo, pero está pasando el crudo de favor Esta noche necesita un artista Un artista de la mentira y la manipulación A vos también te gusta mostrar aquí más, ¿no? Un ejemplo más Un ejemplo más del hombre Un ejemplo más del hombre que todo queremos Un ejemplo más del hombre que todo queremos ¿Dónde estás? Tranquilo, barrio, estoy en un lugar seguro Se acaba de despertar en la estación de una terapia ¿Qué? Cuéntame lo que había Era en eso Un ejemplo más del hombre que no queremos ¿Me estás escuchando? ¡Ayúdame! Un amigo, perdón de imaginación Visita ¡Ayúdame! 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 ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso!